Nos vamos a ir al oriente del país, específicamente al estado de Anzuategui, con María Gabriela Rondón, que nos tiene información en materia de salud. Adelante, María Gabriela. Buenos días, amanecemos desde el estado de Anzuategui, específicamente en la población de Clarines, donde la gobernación del estado inauguró el Centro de Diagnóstico Integral Hermanos Pasquier, con un monto de inversión de más de 3 millones de bolívares fuertes. Este centro de salud cuenta con salas de oftalmología, rayos X, terapia intensiva y laboratorios. Aunado esto, se realizó un operativo médico asistencial, en el cual se beneficiaron a más de 7.000 personas de esta población.